Intentamos mejorar a través de un desarrollo urbano sostenible todo el margen del río para cambiar su fisonomía a nivel municipal queríamos tener un referente porque tenemos el pueblo y ahora yo siempre te estoy hablando desde el punto de vista municipal como anteriormente como teniente alcalde teníamos muy claro que hayamonte necesitaba tener esa transformación de mirar al río y de explotar ese recurso natural que teníamos embellecer todas esas orillas que estaban de alguna manera un poco degradada por el paso del tiempo y donde nadie nunca quiso ejecutar ninguna actuación empezamos aproximadamente a septiembre de 2018 empezó en este caso la agencia pública a través de un contrato con hazvi que es la empresa constructora que fue la adjudicataria de esa obra llega tiene una situación que conlleva desde la propia curva de entrada al puerto deportivo por la parte de la avenida villarreal de santo antonio hasta la zona del embarcadero donde se pasa donde están los barcos atracados para hacer el transbordo hacia de pasajeros hacia portugal actuaciones que conllevaban en principio la ampliación del propio muelle porque entendíamos que entendía en este caso a para que esa zona tenía que crecer que crecer porque teníamos un recurso natural como decía que como era el río que se le podía comer a ese río con una infraestructura del tipo que se ha montado para hacer de ese frontal una zona bella una zona una zona de ocio una zona que fuera visitable y en el que el ciudadano se sentara a contemplar una de las riquezas más maravillosas más impresionante que tiene monte que son supuestas de sol no se mezclaba esa ampliación ese volado sobre el río esa plataforma conjuntamente con una idea de conservar lo que teníamos como si veis aquella aquella zona sea se le ha ganado al río una superficie en torno a unos 15 metros aproximadamente y además en los antiguos el antiguo muelle que existía allí de piedra se conserva relativamente mediante una estructura metálica que lo imita pero de una forma más moderna de una forma más de más fácil acceso donde están las primeras justo en la curva eso se va a hacer una esplanada que va a quedar totalmente limpia para precisamente hacer visible un espacio amplio que va a dar que da inicio a entrar en ese paseo y que de alguna manera pues se visualice la profundidad que tiene todo ese entorno entonces ahí se va a lo que se va a hacer de alguna manera es adecuar toda esa zona que estaba ahí con que había anteriormente había una solería hidráulica que no tenía nada que decir aquello y ahora se va a realizar un hormigonado con tratamiento de ese hormigón que de alguna manera bueno pues va a dar acceso a que todo lo que venga por esa zona se encuentre con ese espacio donde poder disfrutar de esa profundidad que tiene esa curva para que de alguna manera desde donde se visualizan tanto la orilla norte como la zona de la desembocadura y a partir de ahí le dé paso al espacio al nuevo espacio que se ha creado que es la ampliación esa de madera que ya tengo toda su superficie tiene varios niveles para que la gente pueda disfrutar tanto en una altura como en otra está dotado de una serie de accesos para discapacitados para viables para disminuidos para que la gente pueda acceder con comodidad para bicicleta también llevamos una zona que va justamente detrás de esa ampliación y que se coloca exactamente en lo que era ante el borde de la orilla de la zona dominada de la carretera ahí va un carril bici que va a tener en torno a un metro cincuenta de ancho totalmente tratado con asfalto y que va a dar continuidad al propio carril bici que ya tenía o que estaba ejecutado dentro del propio municipio queda un tramito por hacer que bueno veremos cómo se impulsa y cómo se termina que va desde esa curva hasta el semáforo que donde acaba el carril bici actualmente hemos dotado a toda esa orilla de un espacio de paseo un espacio que va a estar muy bien iluminado y además con un montón de asientos y bancos para que la gente pueda disfrutar precisamente sentado allí con sus familiares con sus amistades que vengan a disfrutar de esas puestas de sol de ese maravilloso río que tenemos de contemplar la orilla de enfrente en ese castillo de castro marín esa orilla de villarreal y que de alguna manera pues sea un atractivo más para que haya montes aún más de lo que es pues impulse impulse más a nivel no solo provincial sino también a nivel nacional aún no eres de wijo no esperes más y disfruta de la mejor conexión a internet a precios increíbles entra ya en wijo punto es o llama al 959 83 0 0 0 0 0 e infórmate de todas nuestras ofertas navega como pez en el agua con la fibra óptica con nuestra tarifa 300 megas donde además contarás con dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y conexión a internet si contratas con nosotros en ayamonte podrás disfrutar de nuestro paquete de televisión y ver los mejores 60 canales de temáticas diferentes además de wijo tv la televisión de ayamonte completamente gratis no esperes más y ven a nuestra oficina situada en calle jacinto benavente 11 de llamonte y pásate a wijo